Te produce Kevin Zega Chaua 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 Jueve de mirarte Con los oídos Por lo que abuela decía Que respetara lo que era ajeno Que me portara bien en la vida Pa' ver si llegaba viejo Pero mira que vaina podía La que ahora estoy viviendo La mujer es del policía Por ahí me andaba escribiendo Pero como los balas llenos se puede perdonar Y la mujer es del policía así que buena que está No te imaginas lo que me dijo en pleno delicioso Que yo lo estaba aplicando era la ley del oso Ya se lo explico Se dice que la ley del oso Entre más feo más sabroso Era lo que me decía la mujer del policía Se dice que la ley del oso Entre más feo más sabroso Era lo que me decía la mujer del policía Jan récord en Dallas, Texas Monito, Ender, patrullero, chamorro Campo Elías en los sartines y el peta Pero como los balas llenos se puede perdonar Y la mujer del policía así que buena que está No te imaginas lo que me dijo en pleno delicioso Que yo lo estaba aplicando era la ley del oso Ya se lo explico Se dice que la ley del oso Entre más feo más sabroso Era lo que me decía la mujer del policía Se dice que la ley del oso Entre más feo más sabroso Entre más feo más sabroso Era lo que me decía la mujer del policía Alberto, sobrino Jerry Chorby Ricky Flow pa' viriarte Leo viriarte Mario Santoya Cacabin de produza En la esquina de los perras Vamos a perrearlo Pa' vacilarlo Y Carlin Lo bueno empieza Vamos a ponerlo Yo gozo, que rico lo gozo Me tiene apodado el oso mañoso La mujer del policía La hacía falta el polio en el chocho Con un yo gozo, que rico lo gozo Me tiene apodado el oso mañoso La mujer del policía La hacía falta el polio en el chocho Con un yo gozo, que rico lo gozo Me tiene apodado el oso mañoso La mujer del policía La hacía falta el polio en el chocho Infante, yo perestoriza Con un yo gozo, que rico lo gozo Me tiene apodado el oso mañoso La mujer del policía La hacía falta por lío en el chocho Yo gozo, qué rico lo gozo Me tiene apodado el oso mañoso La mujer del policía La hacía falta por lío en el chocho Yo gozo, qué rico lo gozo Me tiene apodado el oso mañoso La mujer del policía La hacía falta por lío en el chocho